Todo parece estar Queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar Cerca de una despedida No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Y lo dejaron con vida Sin sospechar Que todavía respira No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Una parte del alma Y es lo que a vos Te hace falta Alejarte de acá Vos querés enseñar Pero te faltan ideas Vos sabes señalar Pero espera que te vean No quiero más No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Y rogar Que saltes al vacío Que saltes al vacío Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Una parte del alma Y es lo que a vos Te hace falta Y es lo que a vos Que saltes al vacío Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Una parte del alma Y es lo que a vos Te hace falta Alejarte de acá Alejarte de acá Alejarte de acá Me mantén Y y y y Y y Вас Te amo Te amo y Te amo Estirar En ? Yo Te amo Y Te amo